Aunque no parezca te sigo amando Golondrina rubia que hacia otro cielo te vas volando Llevando en tus alas prendido el fuego de aquel verano Y aunque me desoje como el otoño te sigo amando Con el alma llena te sigo amando La luna acaricia tu piel de espuma tus blancas manos La noche navega hasta las orillas de un tiempo claro Y al llegar la aurora con sus destellos te sigo amando Sin flores la primavera vendrá del sepia de tu recuerdo mi amor Noviembre habrá de ser frío si me faltan tus abrazos de sol Jamás ya podré olvidarte pues vivo soñándote Ya ves que te sigo amando Y por siempre te amaré Noviembre habrá de ser frío si me faltan tus blancas manos Noviembre habrá de ser frío si me faltan tus blancas manos